Bienvenidos y recibe un caluroso y un enorme saludo de tu familia de edificadores de naciones. Hoy día traigo una palabra que para mí ha sido como un aliciente, que para mí ha sido como un bálsamo de agua fresca sobre mi vida. Porque por muchos años siempre estuve escuchando mensajes de la gracia, estuve escuchando como la gracia operaba en mi vida, estuve escuchando y diversas explicaciones de lo que era la gracia. Pero tengo que serles sinceras, nunca había tenido esa experiencia en el que yo experimentara la gracia en mi vida de la manera en que la experimenté. Hace un tiempo, recuerdo que ese día me levanté en la mañana y en estas cosas que uno hace tan pronto se levanta, oí claramente en mi mente el siguiente versículo y era, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que fue el mismo versículo que el Señor le dijo, las mismas palabras que el Señor le dijo a Pablo cuando Pablo le pedía que le quitara el aguijón. En ese momento quizás no la entendía porque yo decía, no me hace mucho sentido quizás con la etapa que estoy viviendo en estos momentos, quizás sea una palabra que alguien va a necesitar, Señor, y tú me la estás recordando. Durante el transcurso del día empecé a notar que ciertas cosas en mi mente comenzaron a cambiar, ciertos recuerdos, ciertos detonantes en mi mente, comenzaron a traer experiencias pasadas y eso hizo que todo aquello que en ese pasado quizás me causó un poco de resentimiento, un poco de dolor, un poco de duda, comenzaran a ser manifestadas en mi vida. Recuerdo que ese día en la tarde decidí irme a caminar y seguir meditando y tratar de encontrar qué fue lo que sucedió. Y en mis conversaciones con el Señor le decía, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Será que yo hice algo? ¿Será que yo quizás provoqué algo? ¿Cómo fue que se detonó estos pensamientos en mi mente? Porque no lo entiendo. Y continúo buscando y nada que encontraba. Y en ese momento el Señor comienza a recordarme, yo comienzo a hacerle el inventario, ¿sabes qué, Señor? En el pasado he hecho estas cosas, he mejorado otras, he dejado de hacer esas otras cosas, he añadido, tratando de buscar soluciones a esas situaciones en mi vida. Y recuerdo cómo Él comenzaba a mostrarme, ¿sabes qué, Magabi? Ustedes como seres humanos, como mi creación, yo le di la capacidad y la inteligencia para poder hacer bienes, para poder tener la casa más hermosa, para poder tener los títulos que ustedes quieran, para tener todas las cosas que materialmente ustedes quieran, porque aún no creyendo en mí, ustedes tienen la capacidad porque fueron creados a mi imagen y mi semejanza. Pero también me mostraba cómo los momentos cruciales, las situaciones que realmente son trascendentales en nuestra vida, como por ejemplo, relaciones, como por ejemplo, paradigmas mentales, cómo lidiar con depresiones, con ansiedades, con ataques de pánico, con tentaciones, con los mismos pecados, cómo muchas de esas cosas nosotros como hombres no teníamos la capacidad de poder resolver. Y en ese momento fue como si hubiese sido un golpe de luz a mi vida y veía y entendía que aún con todos los esfuerzos que yo había hecho a través de los años para poder lidiar con ciertas situaciones, yo no era suficiente para poder resolverlo. Y ahí en ese momento me vino la palabra que en esa misma mañana había sido atraída a mi vida cuando él me decía, bástate, bástate Magabi, mi gracia es todo lo que tú necesitas, porque es en esa debilidad donde yo me voy a poder manifestar, donde mi poder se podrá manifestar en tu vida. ¿Sabes? Nunca había visto la grasa de esa manera, porque entendí que lo único que va a poder capacitarme, que es lo único que va a poder mantenerme, que es lo único que va a sostenerme en momentos en los que quizás yo no pueda y aún pudiendo será la gracia de él. Ese regalo, ese don perfecto que él puso en mi vida a través del sacrificio que Jesús hizo. ¿Sabes? Pero eso tiene un proceso. A veces tenemos que ir donde el Padre y reconocer, ¿sabes qué, Señor? Hay ciertas áreas de mi vida que realmente yo me rindo porque no lo puedo hacer. El mismo Pablo en un momento, era la tercera vez que le decía, Señor, quítame el aguijón, porque Pablo no podía por él mismo. Pero ¿sabes qué? El Señor vuelve y le dice, bástate. No le dice un bástate simplemente suave, un bástate, bástate Pablo. Se lo dice con autoridad, bástate, es suficiente, se acabó Pablo. Yo me haré cargo de lo que a ti te está haciendo débil, pero asegúrate que tú continúes con lo que yo he puesto en tu vida. ¿Sabes? Y así mismo nos pasa a nosotros. Nosotros pasamos demasiado tiempo tratando de solucionar nuestros problemas, tratando de lidiar con diferentes situaciones, pero en el camino no nos damos cuenta que son esas mismas situaciones las que nos mantienen paralizados y no hacemos lo que Dios nos ha enviado a hacer. ¿Sabes? En ese momento entendía de que hay cosas que en mi vida que yo quizás no las pueda resolver. ¿El Señor sacará o mejorará esa debilidad en mi vida? Yo no lo sé. Una cosa sí estoy segura. Ya no voy a dejar que eso me paralice. Voy a continuar con lo que Dios ha hablado para mi vida. No solamente para mi vida, sino para mi familia. Te exhorto en este momento. Trata, ve donde tu padre reconoce, en los lugares en que tú llevas luchando y quizás no has podido ser victorioso, porque estás en tus propias fuerzas. Vete donde él y deja que esa palabra te llene, que esa palabra haga lo que tenga que hacer. Deja que la gracia sea absorbida por ti. ¿Sabes? La gracia habita dentro tuyo, porque Jesús está dentro de ti y Jesús es mismo. Es la gracia personificada en un hombre. ¿Sabes? Muchas veces confundimos debilidad con pecado. Y si es verdad que la debilidad eventualmente puede ser un pecado, Jesús nunca pecó, pero sí Jesús pasó por debilidad. Si vas a 2 Corintios capítulo 13, versículo 4, te darás cuenta que cuando Jesús va a la cruz, dice que fue débil, pero que el poder de Dios lo levantó de los muertos y lo resucitó. Y así mismo será en tu vida. No sientas a veces vergüenza por tus debilidades. Entrégaselas a él, porque la única forma que el poder de Dios se perfeccionará en tu vida será activado por tu debilidad. No tengas miedo de ir donde él y decirle, esto es todo lo que soy. ¿Sabes? La gracia quizás no me dará todo el proceso de solución para esa situación, pero la gracia me apuntará a quién lo solucionará. Y al final no importa cómo va a suceder, o si va o no a suceder. ¿Quién es el que me ha empoderado a mí con esa gracia? ¿Qué es tu padre? ¿Qué es tu Abba? Soy de la misma forma que el Señor trajo esa palabra de aliento para mi vida. Yo te exhorto, léela, relee ese versículo, pero haz lo tuyo y entiende que eso por lo que estás pasando, llámese tentación, llámese pecado, llámese confusión, llámese depresión, llámese rechazo, llámese traición. Eso que estás pasando, solamente la gracia lo podrás sanar. Te bendigo. Y si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te pido que la compartas en tus redes sociales y la compartas con tus amigos. Dios te bendice. Se cuidan.